Hoy toca actualización de uno de los decks más populares del formato que es Snake Eyes. Este deck tiene bastante escómodo una carta con el Ash, con el Poplar, con la Brujita, con la Wanted, etc. Pero desde el inicio yo noté que tenía un problema al extender sus combos o resistir hand traps, ya que si te tiran, no sé, una Vayler, Impermanencia, Ash a cualquiera de estas piezas de combo, pues es muy difícil extenderte. Ah, el TCG que sea juego físico tiene la Bonfire para pues mitigar este problema, ya que si te niegan el Snake Eyes Ash, puedes utilizar Bonfire para buscar al Poplar. Como lo buscaste vas a poder invocarlo y seguir con tu combo. Pero igual en TCG se quejan de que este deck pues no resiste tantas hand traps y están en un formato donde todos los decks llevan de 15 a 20 hand traps. Entonces pues es un deck que tiene varias debilidades, pero pues también tiene fortalezas. Aquí en Master Duel todavía no tenemos la Bonfire, obviamente. Y en la primera semana que salió este deck, yo traté de resolver este problema de que le falta motor, metiéndole cartas rúnicas, el cual es un experimento que no salió tan bien. En TCG Joshua Smith también hizo lo mismo, pero pues allá salió mucho mejor porque todas las magias rúnicas están a 3. Aquí en Master Duel pues bueno, tienen las piernas cortadas, unas están a 1, otras están a 2. Y pues no funciona tan bien aquí. Ah, lo que estuve viendo hace algunas semanas es que bastantes personas tenían el motor Cachitir en su deck Snake Eyes, así que decidí darle una oportunidad. Este fue el motor que le metí, son 3 unicornios, el Fenrir, el Reishard, la magia de campo que pues es una búsqueda y la Cachitira Bird. Hay personas que le meten como que más enfoque a este motor y deciden quitar el Jet Synchron y el Formula Synchron para meter la trampa Cachitira. Déjense las muestro, la que es como Evenly Match, que nunca utilizamos ese efecto. Aquí está, la Big Bang para hacer el combo de quitarle un material a la pelotita y, no hombre, ¿por qué borra esto? De quitarle un material a la pelotita e invocar otro Cachitira. Esto es bueno ya que si te niegan todas las jugadas Snake Eyes y no puedes llegar a tu Arise Heart, pues bueno, puedes hacer pelotita y tu campo va a terminar con un Fenrir, con un Unicornio y aparte con el Shangri Ira, lo cual pues son otras formas de juego. Yo prefiero seguir jugando el Formula Synchron y el Jet Synchron, en mi opinión pues son cartas más útiles y si tu combo de Snake Eyes sale interrumpido, pues bueno, siento que es una mesa mejor que te abre otras líneas de jugada. Pero bueno, este es el deck que tengo, ya se la saben. Aquí pues estuve jugando con el deck a muy poquito. Bueno, de hecho juegue más partidas, pero no tiene el untap abierto. Si se dan cuenta, todas son yendo segundo. Perdimos una, pero las demás las ganamos. Y si quieren copiar este deck, como siempre, les voy a dejar el link en la descripción. Aunque en el video pasado me dijeron que estaban teniendo problemas, así que lo que voy a hacer es pasarles la URL directamente en la descripción y lo único que tienen que hacer es, ya saben, copian el deck, se van a su Master Duel, le dan a crear nuevo deck, le dan autoimportación, les van a decir que no mueven el mouse y automáticamente se va a estar armando. Y bien, en lo que se está armando, les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Vamos a ver el carta por carta, como siempre. Luego pues vamos a ver unos duelitos. Ya vieron que jugué en la copa del duelista, también estuve jugando en Ranked. Así que pues hay varios duelos de donde ver. Otro cambio que haría, de hecho, si quieren hacer esa jugada de la pelotita cash tira que les digo, algo que podrían hacer es no quitar el Jet Synchron. Lo que podrían hacer es quitar el Access Code, porque normalmente vas a poder hacer OTK con el Cialantis. Así que pueden meter la pelotita cash tira en lugar del Access. Y podrían jugar 41 cartas jugando la Big Bang por acá. O podrían cortar probablemente el Birch. Ya que es un extender del deck, sí, pero con el motor cash tira como que ya cumplimos esa función. Así que el Birch puede irse para afuera y metemos la Big Bang. Este deck también se ve en teoría, pues bueno, tal vez hasta mejor que el que les traigo ahorita. Y bien, el carta por carta. Estamos jugando Jet Synchron para tener jugadas de Synchro, obviamente. Además que es una carta que se puede invocar del cementerio descartando otra. Y si se va removida, pues la podemos recuperar con el Oak, con el Roble. Jugamos 3 del Snash. Es la mejor carta de este deck. Es con la que siempre quieres empezar. Oak, parte esencial del combo. 3 Poplar, 3 Maxi, 3 Ash, Van de Cajón. El motor cash tira que les digo. Este deck puede llegar a Rice Heart y a la pelotita muy fácilmente. Así que pues por eso jugamos el Rice Heart, el Fenrir, triple del Unicornio. 3 de la Brujita, también es un One Card Combo. 2 del Flamberge, en caso de que te remuevan 1. O hagas la jugada de la magia de campo, en ese caso necesitas 2. 1 for 1, carta de consistencia para invocar tus Snake Eyes. 3 doble original, 1 del planeta cash tira, 1 del templo divino. De hecho, el planeta cash tira es muy bueno. Ya que te va a buscar a los monstruos cash tira, obviamente. Pero si tienes a la Brujita, pues como es una carta boca arriba en el campo. La puedes usar como costo de la Brujita. Y pues es un costo gratis, por así decirlo. Ah, también otra sinergia que olvidé es que los cash tiras al ser level 7. Pues bueno, son material para hacer sincro de 8. Que en este caso va a ser nuestro Savage. Ah, continuando con el deck, jugamos también una Beard. Es el único target del unicornio. Podrían jugar Teosis si quieren, pero pues no lo veo tan necesario, honestamente. También la Beard es muy buena, ya que podemos mandar a los cash tiras al cementerio por el efecto del Ash o el Oak. Y revivirlos otra vez con la Beard. Entonces vamos a sacar bastante value, bastante valor de nuestras cartas cash tira. Luego doble calva y crossout para protegernos de hand traps. Triple wanted, dos impermanencias. Ah, si quieren jugar la Big Bang la pueden jugar. Si no, pues bueno, pueden jugar la Birch del Snake Eyes. Y la Sinful Spoiled Silvera en caso de que nos hagan maxi y pues bueno, tengamos Brujita. Ahí le damos un robo al oponente, pero terminamos con Brujita y Silvera. Y el extra deck pues muy estándar, jugamos el Formula Synchron, el Borre Savage, la Baron de Fleur, la Pelotita si la quieren jugar. Si no la quieren jugar, pues bueno, tienen Access Code. Ah, también tenemos el Arise Heart, el Incurivo, el Lobo, la Gita, la Mascarena, el Heat Soul. Este deck tiene bastante facilidad de terminar en Heat Soul y pues recuperar una carta extra con Lobo en su primer turno. Así que es un combo que recomiendo 100% llevar en su extra deck. También jugamos la Princesa, la mejor carta del extra deck por mucho. La Vallenaza, en caso de que no queramos hacer la jugada de Lobo, pues siempre podemos terminar en Ballena. Apolusa para hacer Apolusa en turno del oponente con nuestra IP. Cialantis para buscar el OTK. De hecho también podemos hacer Cialantis con IP. No tiene tanta utilidad, pero en caso de que les sirva el efecto de remover todo, tal vez el oponente no tenga cartas que puedan regresar con Cialantis. Cialantis también es buena opción. Y pues una diosa para quitarnos cosas molestas. ¿Quién sabe? Un Abramax, un... ¿Cómo se llama el monstruo psíquico nivel 11? Bueno, el monstruo psíquico que es inafectado por todo. Otra carta que podrían considerar es la Subversion. Yo antes la jugaba, pero pues decidí quitarla. ¿Qué onda? ¿Por qué no salió nada? A ver. Es Sinful, si no me equivoco, es Snake Eyes. Sinful... Sí, aquí está. La Sinful Spoils Subversion también es buena carta, ya que en turno del oponente vas a buscar con Poplar. Y si no quieren buscar una original, porque de seguro ya no van a tener problemas en acceder a su motor, pues es bueno tener una Subversion para lidiar con el campo del oponente. Yo decidí cortarla por espacio, pero sigue siendo una carta buena que pueden meter en su deck. De hecho, pues puede que yo la meta en... ¿Quién sabe? En las siguientes partidas. Y bueno, ese es el deck. Ese fue el razonamiento. Ahora, vámonos a ver unos duelos. Miren, aquí está mi perfil. Voy a meterme las Replays. Uy, de hecho tengo bien poquitas guardadas. A ver, vamos a ver esta. De hecho, la última replay, la más nueva, es una que también está llena de misplays. De esas que les traje como el otro día que... No, hombre. Ambos jugadores como que no estábamos prestandole atención al juego. Aquí estamos jugando, pues, Snake Eyes. Vamos a ver contra qué estamos jugando. Estamos jugando contra el Mirror Match. Estamos jugando contra la Pluma. Y no está tan mal porque tenemos Maxi. Mentira, le hacen Ash. Olvídense. Estamos en problemas. Aquí el oponente se trae la original. Hace el incurivo. Efecto del Snash. Vamos a hacerle Ash. Porque queremos frenarle la generación de recursos. Aquí, pues, él se trae al Roble. Efecto de Roble. Luego hace la Charmer. La Charmer se revive la Ash. Va a ser la Princesa. Efecto de Princesa. Va a revivir al Roble, que no activa de efecto. Activa su efecto. Se trae al... A ver, ¿esto lo puedo quitar? ¿Quién sabe? Es que... No sé, o sea, como estaba narrando y el oponente se está jugando aquí a la derecha. Como que no se vio por todos los anuncios que salían aquí. Ahí luego veo si los puedo quitar. Aquí, como abrí con el Unicornio, pues, bueno, puedo baitear algunas interacciones. Robé una Ash, lo cual no es lo mejor del mundo. Pero, pues, bueno, es lo que hay. Aquí el Unicornio, pues, bueno, le hicimos Special. Eso va a baitear a la Princesa. Le hacemos Ash a la Maxi del oponente. Y, pues, bueno, aquí va a ser juegas Snake Eyes. Va a revivir, va a buscar, va a buscar otra vez. Aquí, pues, combo de una carta con Poplar. Vamos a ver qué tanto podemos hacer. Nos traemos al Snash. Efecto de Snash y efecto de Poplar. Uno se pone en la zona de magias. El otro busca otro Poplar. Poplar, como se buscó, se puede hacer Special. Vamos a mandar dos a Cementerio para invocar al Roble. Roble revive. Roble manda dos para invocar al Flamberge. Aquí, como sé que no voy a poder tener al IP cómodamente. Ni al Jet Synchron. Pues, decido utilizar el efecto de mi Flamberge para deshacerme de su Princesa. Su Princesa en la zona de magias y trampas, pues, es menos peligrosa. Ya que si la pongo en Cementerio, pues, bueno, la puede revivir y tronarme otra carta en el siguiente turno. Aquí yo utilizo mi Gita. Más el Flamberge. Revivo otros dos. Ahora yo hago mi Princesa. Efecto de Princesa. Revivo a Flamberge. Hago Vallenaza. Hago Link de 4 utilizando la Vallenaza. Efecto de Cialantis. Va a remover todo. Cialantis se invoca de mi lado del campo. Mi Flamberge también va a regresar. Mi Snash también. Las del oponente también regresan. Y la Ash que él tenía, pues, era mía. Así que se regresa de mi campo. Lo cual me permite ser Princesa. Efecto de Princesa. La Truena. Trueno otra de él. Utiliza el Incurivo para protegerla. ¿Ok? Y Batalla. Aquí, pues, ya nada más vamos a pegar. Ah, no, mentira. Al inicio de la batalla hacemos Efecto de Cialantis para destruir cartas. A esta carta destruye dependiendo de cuántos monstruos estén colinqueados. En este caso son dos. Destruimos dos. Pegamos. Efecto de Poplar. Da totalmente igual. Pegamos. Pegamos. Y último golpe. Y un OTK muy sencillo. Aquí lo que les decía. El Cialantis normalmente les va a permitir hacer OTK. Así que, pues, pueden pasar de largo del Access Code si quieren. Aquí este duro es de 7 turnos. Ojalá en este se vea a Lukashitira más predominante. Porque en el pasado sí empezamos con Lukashitira. Pero nada más sirvió para baitear la princesa. Aquí si no tienen la aplicación de un tab. Pues, bueno, aquí está la lista. Nada más le ponen pausa. Y ponen las cartas en su Master Dune. En caso de que no tengan la aplicación. Aquí está todo. Y, pues, bueno. Vamos a empezar con Unicornio. Efecto del Unicornio. Nos tenemos la Beard. Efecto de Poplar. Le van a hacer Ash. Ni modo. Ok. Aquí con el oponente activo algo. Le vemos el Extradec. Y le removimos. No, hombre. El chile no vi. Ah, le removimos a una princesa. Entonces probablemente es otro enfrentamiento espejo. Aquí decíamos Gita. Ajá. Ajita para revivir la Ash. Le hacen Gamma a nuestra Ajita. Ok. Gamma a la Ajita. Efecto de Ajita. Va a buscar. Buscamos un Poplar. Efecto de Poplar. Sin boca. Efecto de la Beard. Revive. Hacemos Princesa para tener interacción en turno del oponente. Hacemos Vallenaza. Y ya. Es lo máximo que podemos terminar. Pero miren. Si se fijan. Pudimos resistir las Hand Traps. Gracias al Unicornio y a la Beard. Y aparte le quitamos la Princesa al oponente. Aquí estamos sin permanencia. El oponente tiene la Crossout. Entonces su Snash va a resolver sin problemas. Aquí pues Princesa para poder reventarle el Snash. Y que no puede invocar nada del deck. La Ballena va a revivir la Gita. Aquí el oponente pues hace la Magia de Campo de los Snake Eyes. Va a mandar uno. De hecho fue muy inteligente. Porque puso a Poplar en Cementerio. Y en lugar de poner en las Magias y Trampas un Snake Eyes. Pues pone la Ash. Para tener Targets para el Flamberge. Así que manda su Flamberge con lo Original. Se la voy a negar. Pero pues bueno. Tiene el Flamberge para revivir dos. Hace su propia Gita. Efecto de su Gita. Revive la Ballena. Hace Selene. Selene creo que no tiene nada que revivir. Pero bueno. Como le quitamos a la Princesa. Supongo que era el único Link de tres que podía bajar. Aquí pues ok. Abrimos. Bueno robamos el Campo Kashitira. Lo cual es excelente. Aquí pues. Como él tiene el Campo de los Snake Eyes. Va a poner mi Poplar de su lado del Campo. Pero como activo una Magia. Pues bueno. Yo tengo el efecto de la Kashitira Beard. El cual le va a quitar recursos. Le quitamos el Poplar. La Original. Que es una Búsqueda. Y un Flamberge. Aquí el oponente también tenía el Linkuribo. Pero si yo le hago Target al Linkuribo. Él lo puede proteger tributando el Poplar. Si quieren. Así que no hacemos eso. Como un monstruo se activó. Le podemos remover su Magia de Campo. Efecto de la Beard. Nos traemos el Unicornio. Normal Rise Guard. Lo hacemos Level 7. Hacemos a Rise Guard. Efecto de la Rise. Quitamos el Link. Vamos a traernos al Link otra vez. Para ponerlo en Cementerio. Le pegamos a Poplar. Equipamos a Poplar. Y aquí yo sé que el oponente puede lidiar con mi Rise Guard. Por la carta que buscó. Pero de todas formas. Pues bueno. Mi Poplar va a poner algo en la zona de Magias y Trampas. El oponente no tiene jugada. Y gracias al motor Cash Tira. Pues bueno. Yo tengo acceso al Unicornio. Voy a pegarle. Le quito el Access Code. Para que no me agoteca. Aquí le pude haber tirado Ash a la Maxi. Pero decidí que no. Era mejor idea guardármela. Aquí pues. Efecto de la Beard. Me traigo a Fenrir. Normal Snash. Y se termina. Y aquí lo que les digo. Tener otro motor que ayude a tus Snake Eyes. Pues te ayuda en el Grindeo. Te ayuda a soportar Hand Traps. Etcétera. Aquí. Duelo de un turno. Vamos a ver qué onda. De hecho pues. Creo que vamos a poder ver todos. Como son menos repeticiones. Que les traigo de costumbre. Creo que sí vamos a poder ver todas. Que vamos a checar que sea así. Estamos jugando el mismo deck. Perfecto. Y aquí pues. Bueno. Supongo que la guardé. Nada más. Porque tiene una mano medio pasa de burger. Aquí pues voy a descartar al Oak. Efecto. De hecho aquí fui misplay. Aquí pude haber hecho la 1 for 1. Descartando al Snash. Y luego hacerle normal. Al Oak. Para revivir el Snash. Y quién sabe. ¿Por qué no hice eso? Efecto del Snash. Se trae a Flamberge. Aunque bueno. Como nos traemos a Flamberge. Como que da igual. El Oak también va a poder activar efecto. Y ya. Supongo que es una repetición. Donde solamente enseño. Como el deck puede jugar con Hand Traps. Si abres con varias partes de tu motor. Aquí. Esta en Master. Esta quién sabe. Si sí sea con el Snake Eyes. A ver. Sí, sí es. Se supone. Ok. Duelo en Master. También vamos segundo. Y aquí abrimos con el motor Kashitira. Y el motor Snake Eyes. Vamos contra Labyrinth. El único problema. Es que también robamos la Beard. Entonces ya no tenemos Target. Para Unicornio. Aquí el oponente tiene la Rollback. Lo cual es un gran problema. Pero les digo. El Unicornio. Ya está baiteando las trampas. Lo cual es excelente. Esto va a robar. Esto se agrega a la mano. Voy a hacer efecto de la Beard. Beard Revive Unicornio. Normal Poplar. Le van a hacer impermanencia. A lo cual respondo con Crossout. Me traigo la original de los Snake Eyes. Hago el incurivo. Esto se pone en la zona de magias y trampas. Mando al incurivo para traerme al Snash. Efecto de Snash. Se trae el Poplar. Ok. Aquí pues. Vamos a mandar dos. Para invocar al Roble. Efecto de Roble. Se trae Snash. Efecto de Roble. Se trae a Flamberge. Hacemos IP. Efecto de Flamberge. Revive dos. Hacemos Princesa. Uy. A la Princesa le va a hacer Pig Welcome. Como algo se regresó a la mano. Pues bueno. Va a poder hacer efecto de la Chichona. Para reventar a la Princesa. Ok. Esto roba una carta. Ah. Pero de hecho. Fíjense. Como hicimos a la Princesa con la IP. Pues no se va destruida. Ok. Buena interacción. Aquí trato de hacer efecto de Princesa. Pero el oponente le hace. Rollback. Para hacer la impermanencia. Podemos hacer Access Code. Y como el oponente pagó 4000 de vida. Pues bueno. Le podemos hacer OTK. Una partida muy curiosa ahí. Y este último duelo. Creo que fue contra Exorcister. Y recuerdo que está. Está. Está con Misplays. Así que. A ver. Vamos a ver. Cómo. Cómo está ese duelo. Y aquí pues. Otra vez. Vamos segundo. Pero tenemos impermanencia. Tenemos planeta. Tenemos Ash. Es buena mano. Para ir segundo. Aquí el oponente empieza con Marta. Se trae la Micalis. Efecto de Micalis. Vamos a hacerle impermanencia. A lo cual el oponente hace Crossout. Aquí decidí no utilizar la Ash. En caso de que el oponente tuviera Maxi. Pues bueno. Tener la Ash en mi turno. Para protegerme del insecto. Por eso abrí con impermanencia. Ok. Aquí pues. Obviamente empezamos con la Kashtira. Nos traemos a Fenrir. Aquí el oponente pues. Hace otro Exis. Con esta magia. Este Exis lo que hace. Es negar un monstruo boca arriba. Va a negar a Fenrir. Ok. Aquí lo que les decía. Podemos mandar la magia de campo. Para invocar a la Black Witch. Aquí como ya tengo el original. Pues bueno. Puedo setear la Silvera. Normal Poplar. Nos traemos al campo. Ok. Vamos a hacer original. Para mandar a Poplar. Efecto de Snash. Y efecto de Poplar. El oponente tiene impermanencia. Lo cual pues. Frena totalmente todo mi turno. Ajá. Ya que sé que su última trampa. Es la que remueve. Y la quiero forzar. Esa trampa la tengo que forzar. Sí o sí. Aquí el oponente. Pues bueno. Tenía dos opciones. Hacer otro Exis. O removerme el Flamberge. Era un 50-50. Hacer lo inteligente. Y me remueve a Flamberge. Y bueno. End phase. Igual como tengo Ash. No estoy tan preocupado. Aquí el oponente. Pues pega. Hace Zeus. Voy a invocar a Poplar. El oponente encadena a Zeus. Efecto de Poplar. Va a poner al Ash. En la zona de magias. Normal. A un Exocister. Por si yo muevo algo de mi cementerio. Y pues hago Poplar. Aquí efecto de Poplar. Me traigo el original. Efecto de original. Mando. Efecto de Snash. Se trae a Poplar. Efecto de Poplar. Se invoca. Y aquí. El Misplay. ¿Qué hago? Aquí dije. No. Pues voy a ser inteligente. Y antes de traerme al Roble. Pues le voy a matar a la Exocister. Para que. ¿Cómo se dice? La Exocister no haga efecto. Cuando mi Roble reviva algo. El pequeño gran detalle que se me olvidó. Es que Zeus se pone el material. Aquí el oponente hizo Misplay. Lo que debió hacer fue pues. Hacer efecto de Zeus. En la propia batalla. Para deshacerse de todo mi campo. No lo hizo. Lo cual me permite hacer Snash. Para atarrarme a Flamberge. Ahí ya hace Zeus. Efecto de Flamberge. Revive 2. Y miren. Contestamos Misplay con Misplay. A duelo justo. Duelo totalmente justo. Aquí pues. Hacemos Link Kurivo. Es lo máximo que podemos hacer. El oponente hace Dark Hall. Hacemos Poplar. Para traerme esto. Y aquí pues. Robo la Wanted. Le hace Ash. Pero no hay problema. Porque la Wanted. Me puede dar otro robo. Pero además de eso. Tengo la Original. Que si no lo saben. La Original te busca cualquier carta del deck. En Cementerio. Así que. Efecto de la Original. La removemos. Vamos a traernos. A Oak. Efecto del Roble. Nos tenemos a Snash. Y ya el oponente sabe que no se va a poder recuperar de eso. Y se rinde. Y pues bueno. Esos fueron los duelos que grabé con el Snake Eyes. Y ya sea. Y ya. Y ya quien hace. Y ya. Y ya. ¡Gracias!